Es tiempo de Halloween, el especial televisivo Werewolf by Night, que hace parte del catálogo de la plataforma Disney Plus, está basada en los personajes de Marvel Comics. Esta es la primera producción de este tipo en el universo cinematográfico de Marvel y comparte continuidad con las películas de la franquicia. Protagonizada por Gael García Bernal, Laura Donnelly y Harvey Sampson Harris, Werewolf by Night fue rodada en blanco y negro y evoca los themes de horror de los años 30 y 40. El argumento gira en torno a un grupo de cazadores de monstruos, quienes compiten por un artefacto ancestral al tiempo que se enfrentan a una poderosa y temible criatura. La irlandesa Laura Donnelly interpreta a Elsa Blutstone. Nuestro director, Alfonso Díaz, habló con ella. Veamos. Laura, hola, ¿cómo estás? Hola, Alfonso. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Bien. Mira, te he visto a través de tu arte viajar a otras épocas, por ejemplo, en la serie Outlander. Y hay algo en ti, como te ves, que funciona en todos los tiempos de la historia. Y debo decir que nadie más podría interpretar a Elsa como tú. Hay algo tan gráfico en tu look que es increíble. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Oh, bueno, me divertí mucho haciéndolo, de verdad que sí. Fue un momento tan extraño en el tiempo que tuvimos para crear esta cosa tan extraña, única y fresca dentro de un universo del que soy una gran fan. Pero en realidad no parecía que estuviéramos dentro cuando lo estábamos filmando. Parecía una pequeña película independiente experimental. Y estaba empezando a explorar la complejidad de una mujer que tiene, ya sabes. Esos demonios con los que lucha de fondo, pero al mismo tiempo puede salir y hacer acrobacias increíbles. Así que fue muy divertido. Este Halloween, no puedes escapar el shock, el terror de Werewolf por la noche. Sí, es una locura porque solo es algo menos de una hora. Y alcanzamos a tener una imagen muy completa del personaje. Mencionaste que ella puede hacer drama y también acrobacias. ¿Cómo fue juntar todo eso para este personaje y seguir siendo fuerte, seguir siendo quien ella es? Es el paraíso para mí como actriz. Ella tiene todos estos elementos diferentes y me permite esforzarme mucho. Y para mí siempre me atraen los personajes que pienso que me van a poner un poco fuera de mi zona de confort. Ya sabes que va a ser un desafío y que me voy a sentir un poco fuera de mi elemento. Y así hacer algo a una escala tan grande, pero también tratando de mantenerlo humano y real. Y tratar de darle, ya sabes, algún tipo de calidez también a ella. Todo eso parecía un gran desafío, así que no había forma de que lo dejara pasar. En todo esto, al meterte en esta aventura, ¿cómo fue cuando llegaste a esos momentos, y esto es sin hacer spoilers, de ternura y comedia? Sí, porque los hay. Sí, los hay. Me encanta que te diste cuenta de eso. Fue algo que yo también pensé demasiado, hasta casi en un grado perjudicial. Antes de rodar, oh Dios mío, eso tiene que tener todo eso. Y ya sabes, tiene que tener, ya sabes, todos estos elementos diferentes y en una sola línea. Entonces me preguntaba, ¿cómo lo interpreto? Y luego, por supuesto, cuando llegó el momento, lo más importante, y creo que esto se aprende mucho trabajando en teatro, es tirar todo eso por la ventana, olvidarlo y venir a interpretar la verdad de mi personaje. Y eso fue muy importante para mí, ya que al final no me esforcé demasiado en ninguna dirección. Acabo de decir la verdad de lo que ella estaba experimentando en ese momento. La última pregunta. Hay una escena en la que experimentas el máximo miedo, y me devolvió a los años 30 y 40, porque en esa época tenían que darlo todo con una sola expresión, y tenía que ser una expresión grande e intensa. Y me lo creí, estaba ahí contigo completamente. Dime, ¿cómo fue? ¿Tenías alguna de esas referencias de los años 30 y 40? Oh, sí, bueno. Había visto esos filmes cuando era niña. Yo era realmente una gran fan de las películas de terror de Hammer y las películas de monstruos de Universal. Realmente crecí con eso, así que tenía las referencias de inmediato. No tuvo que ir a ver nada de nuevo, ¿sabes? Tenía todos estos rostros de mujeres en la cabeza cuando lo hacía. Pero luego, por supuesto, cuando se trata de una interpretación real, solo tienes que tratar de encontrar la verdad y acercarte a la verdad de eso. No puedo pensar en cómo me veo en ese momento. Tengo que pensar en lo que ella está experimentando. Y, por supuesto, eso requiere un elemento de imaginación en esta escena en particular. Pero, ya sabes, Michael tenía muy claro lo que quería que fuera, y realmente se ha tratado de dar tanto como fuera posible y tratar de no desmayarme. Me encanta hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. ¡Gaz está venido para ti!